Desde el pasado día 14 y durante el plazo más o menos de un mes, Carlos Goitia, nuestro pintor de Mioño y Castro, expone su obra, muy completa obra, en la sala del Castillo Faro de Castro. ¿Qué es lo que nos puedes enseñar en esta exposición? Bueno, yo lo que intento siempre es mezclar un poco la pintura que he hecho siempre, que son la línea figurativa de marineros, de cosas del pueblo, con una línea un poco más moderna, aunque siga siendo figurativo, mezclo varios estilos y lo que hago aquí en este balcón tan bonito que es el Faro, es brindar la oportunidad de conocer un poco la última obra que he hecho. Una última obra que es muy abundante porque tus típicos marineros aquí se ven muy pocos, en cambio hay otras obras que hasta el momento no se te habían visto en ninguna exposición, que por cierto tardas mucho en montar una exposición para que se vea lo que has hecho en los últimos tiempos. Bueno, sí, suelo tener exposiciones en el taller, pero bueno, así a nivel de fuera, está así que me gusta y hacía tiempo que no exponía fuera del taller. Y desde luego lo que sí me gusta es la sala, que es preciosa, la verdad. Con una pizca más de luz ya sería la leche y desde luego para las obras últimas que he hecho, como son, por ejemplo, estas cosas del Royal, que son algo impresionistas. Creo que el sistema de la luz es muy importante para ellas, para estas obras. ¿Cómo te ves tú pintando fuera, digamos, de las figuras más representativas de marineros, impresionismo, cubismo, etcétera? ¿Te va o es, digamos, una prueba? Sí, a mí siempre me ha gustado probar diferentes técnicas, pero bueno, en algunas cosas acertaré y en otras menos, pero desde luego lo que no quiero es encasillarme demasiado en una cosa. La pintura siempre es una cosa para ir aprendiendo, bueno, como la escultura. Ir viendo, he estado hace dos años en Londres viendo la obra de un pintor americano, de Sargent, y desde luego, claro, te anima a que sigas. También puede ser al contrario, que te anime a no pintar más, porque desde luego es una preciosidad verlo. Pero bueno, yo sí, desde luego que me anima a pintar más. Hablas de escultura y detrás de eso tenemos un marinero en hierro, que es esta esquidad, la faceta menos conocida de Carlos Goitia. ¿Cómo ves la escultura en la que tú haces? Bueno, yo la escultura no la veo. Como todo, la verdad que lo que pretendo es aprender. Desde luego que yo entiendo que yo no soy ningún artista de grandes obras. Pero desde luego, claro, lo que sea buscar, me gusta mucho. Por ejemplo, la cabeza esta que tengo, que me ha ayudado mi hijo a soldarla, pues me gusta porque se asemeja mucho al cubismo. Entonces está hecha por la parte de fuera del hierro, está hecha más que nada con formas triangulares. Y lo que me gusta es que pegue la luz en cada uno de los trozos para que se haga la cabeza con la luz, no con el material. Es una forma de sacar los detalles, ¿no? Sí, sí, eso es lo que me gustaría. Bueno, ya empecé con el caballo que está en mi año en la playa. Y es una cosa que me gusta mucho, trabajar el hierro. Pero bueno, lo que pasa es que como tengo que depender de mi hijo y de algún otro que suelde, pero bueno, sí que me gusta. ¿Qué estás haciendo en este momento? No, ahora estoy un poco... Estoy haciendo algún retrato, pero estoy más que nada un poco relajado. Viendo un poco o viendo o oyendo las críticas que pueden surgir de la obra esta que he hecho para recapacitar un poco y mirar a ver por dónde tengo que seguir luego. O sea que de esta exposición depende tu futuro, digamos. Bueno, el futuro depende de otras muchas cosas. Desgraciadamente que no podemos hacer nada ni pintando ni sin pintar. Pero bueno, sí, con la pintura siempre es una ilusión. Es una... El ir creciendo, el ir viendo a la gente que aprecia lo que haces, eso es lo bonito de la pintura. Y desde luego aquí, lo que sí estoy notando con tanta gente que pasa de fuera del pueblo, que pasan excursiones extranjeros y desde luego estoy muy contento de cómo está la obra siendo aceptada. En los pocos días que llevas la exposición, cuatro o cinco, ¿qué tienes planteado ya de cara a ese futuro? ¿Vas a seguir con cosas nuevas? ¿Vas a volver a lo tradicional? ¿En escultura tienes algo nuevo o qué? Bueno, lo de la escultura siempre es un reto. Lo que pasa es que es mucha inversión y ese es el problema que tengo, que si las cosas están así, si no hay alguna otra cosa que salga por otro lado, que te financie o que te haga alguna cosa, es difícil. Pero lo de la pintura, sí, lo de la pintura, pues no hay ninguna pega para seguir adelante y experimentar nuevas cosas y ahondar más en la luz, que es lo que realmente se trata en la pintura. ¿Has tenido críticas en estos días? Me imagino lo de visitantes, gente conocida, ¿cómo te ha ido? Ah, muy bien. Estoy muy contento, estoy. No orgulloso porque eso sería demasiado, pero estoy muy contento de las críticas que he tenido. Es una pasada la gente de fuera del pueblo, porque del pueblo, pues bueno, ya la gente te habla de otra manera, ya me conocen y conocen la obra, pero la gente de fuera me está dejando sorprendida de lo que les gusta. ¿Esto te va a animar a hacer, Maxis, poner pronto otra vez? Pues sí, la verdad que, bueno, a pintarse. Y como tengo un reconocimiento de esta gente que no conocía la obra, de que soy, el otro día me dijeron unos señores, que no son los únicos además de fuera, que estoy como orgulloso del pueblo al verle tan reflejado en las obras, y eso es cierto de que me lo han comentado, pero varios, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, y suerte con la exposición. Muchas gracias a vosotros.